Hola a todos, continuamos entonces con el capítulo relacionado con los vectores. En este caso vamos a tratar la unidad relacionada con normas y productos internos. A manera introductoria podemos pensar o recordar en el famoso teorema de Pitágoras en R2. Recordamos que un vector puede ser considerado como un punto en un espacio. En este caso el vector tiene componentes x1, x2 y nos encontramos con que según el teorema de Pitágoras, la distancia que hay desde el origen 0 hasta el punto en el espacio x, no es más que la raíz cuadrada de la primera componente del cuadrado más la segunda componente. Ahora si generalizamos el concepto del teorema de Pitágoras, nos encontramos con lo que se conoce como distancia euclidiana. La distancia euclidiana de un vector x en Rn está definida como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos componentes. Esto es, la norma euclidiana del vector x está definida como la raíz cuadrada de la suma de todos los cuadrados de los elementos. La norma euclidiana representa entonces la distancia real que debe ser recorrida para alcanzar un punto x desde el origen 0, a través de una línea recta que atraviesa esos dos puntos. Consideremos por ejemplo el caso de una situación en donde yo quiero moverme del punto 0 hasta el punto x, pero no deseo seguir una trayectoria recta, sino que se desea seguir alguna trayectoria a lo largo de una malla ortogonal, es decir, saltos de este estilo. La distancia más corta que hay desde 0 hasta la posición x, entonces está definida como la distancia de x. Y se puede calcular por medio de la sumatoria, nuevamente, de los valores absolutos de los módulos de cada uno de los tramos que estoy recorriendo. Esto para decir que en espacios vectoriales se pueden utilizar diferentes medidas de longitud. Ahora, definamos entonces el concepto de normas. Una norma en un espacio vectorial x es una función de valor real con propiedades especiales que proyectan cualquier vector contenido en x en un valor real. Se denota por medio de la doble barra que encierra el vector. Para que una norma sea considerada una norma, se tiene que cumplir un conjunto de condiciones. Y están definidas en esta definición. Una función de x a r es una norma si la norma del vector es definida positiva. Si la norma es igual a 0, si y solo si el vector es 0. La norma de la suma de dos vectores es menor o igual que el vector 1 en norma más el vector 2 en norma. Para cualquier par de vectores x y y. A esa propiedad se le conoce como la desigualdad del triángulo. Y finalmente, la norma de un vector por un escalar. En este caso decimos que la norma es igual a el módulo del escalar por la norma del vector. Se deja como ejercicio la verificación de todas estas propiedades. En general, se pueden utilizar muchas normas dentro de un subespacio. Las aquí presentadas son algunas de las más comunes, que son las famosas normas LP. En este caso tenemos que la norma P está definida como la sumatoria de los valores absolutos de las componentes del vector elevadas a la P. Todo esto elevado a el inverso de P. Siempre y cuando P sea mayor o igual que 1 y menor que infinito. Casos específicos de esta norma P son, por ejemplo, cuando se tiene P igual a 2, que es la famosa norma 2, igual a la norma euclidiana que definimos antes, o la norma 1. En el caso de P igual a 1, se tiene la suma de los valores absolutos. Ya en el límite, cuando P es igual a infinito, se maneja lo que se conoce como la norma infinito, que es la norma del máximo valor absoluto definida de esta manera. Una operación fundamental entre dos vectores es el producto interno. El producto interno en un espacio vectorial real es una función de valor real, la cual mapea un par de elementos, X y Y, de un espacio vectorial X, en un valor escalar denotado por esta cantidad que está aquí. Al igual que en el caso de las normas, el producto interno satisface un conjunto de condiciones o axiomas. En este caso, para cualquier vector X, Y y Z contenidos en X y escalares alfa, se tiene que cumplir que el producto interno de un vector consigo mismo es definido positivo. El producto interno de un vector consigo mismo es cero solamente si el vector es nulo. La propiedad distributiva, que dice que el producto interno entre X más Y y Z es igual al producto interno de X, Z más el producto Y, Z. Ahora, el producto interno de la multiplicación por escalar, en donde yo tengo que la multiplicación alfa X, producto interno Y, es equivalente a tener el escalar multiplicado por el producto interno de los vectores. Y finalmente, la conmutatividad, es decir, el producto interno de XY es igual al producto interno de YX. Un espacio vectorial equipado con productos internos es llamado un espacio vectorial producto interno. El producto interno estándar está definido como el producto fila columna entre dos vectores. De esta manera, yo tengo que el producto interno entre X y Y es equivalente a el vector X transpuesto por Y, que es equivalente a calcular la sumatoria de los elementos de X por los elementos de Y, variando K igual a 1 hasta N. En un espacio producto interno, la función raíz cuadrada de el producto interno del vector consigo mismo es una norma. Y se denota simplemente como norma de X. Por ejemplo, para el espacio RN equipado con el producto interno estándar, se tiene que la norma de X es la raíz cuadrada del producto interno de X consigo mismo. El producto interno entre dos vectores está estrechamente relacionado con la noción del ángulo entre los mismos. Para ello, consideremos, por ejemplo, estos dos vectores, el vector X y el vector Y, así como la diferencia entre estos dos en términos del vector Z. Si aplicamos el teorema de Pitágoras para obtener la distancia Z, lo que tenemos es este lado al cuadrado, en términos de esta distancia, la norma 2 por el seno de Z, más este lado al cuadrado. Pero este lado lo calculamos a través de la distancia total, norma de X, menos la distancia de este segmento, norma 2 de Y, por el coseno del ángulo. Si resolvemos este cuadrado, y aplicando un poco de álgebra, tenemos esta relación que está aquí, que es equivalente a la distancia de X al cuadrado, la distancia de Y al cuadrado, menos dos veces el producto entre las normas por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Si calculamos directamente la norma a partir de la resta del vector X y el vector Y, lo que tendremos es el producto interno entre X menos Y y X menos Y. Si resolvemos este producto, lo que tendremos es producto interno de X con X, producto interno de Y con Y, menos dos veces el producto interno de X expuesto por Y. Si comparamos estas dos relaciones, nos encontramos con que lo que tenemos aquí en rojo es, no es más que la norma 2 de X al cuadrado, lo que tenemos en azul no es más que la norma 2 de Y al cuadrado, y el producto interno XY está dado por la norma 2 de X, la norma 2 de Y y el coseno entre los dos vectores. Resolviendo, para el coseno de teta, lo que tenemos es que el coseno del ángulo entre dos vectores está definido como el producto interno XY sobre la norma de X por la norma de Y. Asimismo, podemos hacer un pequeño razonamiento alrededor de este resultado. Cuando este producto interno es igual a cero, significa que el ángulo entre X y Y es igual a más o menos 90 grados, es decir, los vectores son ortogonales. Cuando el ángulo es igual a cero o más o menos 180 grados, significa que X está alineado con Y, es decir, Y puede ser escrito como un valor alfa por X. En este caso, los vectores X y Y son paralelos. Dejamos como ejercicio encontrar el ángulo entre los vectores X y Y. Un resultado importante y que es muy útil a la hora de trabajar con vectores es la llamada desigualdad de Cochitz-Bartts. Y dice que el módulo del producto interno XY es menor o igual que la norma de X por la norma de Y. Una extensión a la desigualdad de Cochitz-Bartts es la desigualdad de Holder. Y la desigualdad de Holder lo que nos dice es que el módulo del producto interno XY es menor que la suma de los valores absolutos de los productos XK, YK, es decir, la norma 1. Y todo eso es menor que el producto de la norma arbitraria P por la norma arbitraria Q. Se deja como ejercicio demostrar la desigualdad de Holder. Gracias por ver el video.